La villarita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio y dorado, recién teñido, que ayer fue negro, saco de engaño, escasos años, los diecisiete recién cumplidos, vuela de nido, cuida la abuela, duerma mi niño, duerma tranquilo, vuela, vuela soñando tener un día, como todas las dichas tan versidas, esas que en la revista te dan envidia.